a pelo perro bueno arrancamos otra semanita y bueno le invitamos a que se suscriban a nuestro canal que activen la campanita con eso nos ayudan muchísimo es normal le pedimos es gratis suscribirse al canal para estar familiarizado todos los perros y poner la notificación para recibir obviamente todos los mensajes para ver los nuevos contenidos que estamos alzando y ser el primero como lo que lo pone en el comentario bueno hoy es un deportista no es fútbol ya me van a restar de sí o sí pero esto es especial para los amigos motor exactamente para él le gusta el deporte tuerca es una promesa es joven está ganando campeonatos por afuera está representando a nuestro país con todos ustedes diego domínguez de esta vez mirada yo soy pichi vendedor de personal elegí la conexión total al 0 971 100 mil y conquista en el taller seguro nos hacen así verá no lejos estamos de cocinar así lejos tan y yo me voy algún día si va a ser ahí en el trabajo que si hago un rally tiene que ir hace mucho no me voy legalmente a un rally a ir a correr así a mirar tanto como con el perro pero yo no corro yo la de me voy a de mi corazón lo voy a correr para poder meterle ese asadito hay que proteger siempre el estómago sí 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 ya para así tipo como ustedes se protegen todo para correr yo me protejo de mi carrera hay de la carrera de mi prime bienvenido santa clara santa clara agüita mineral espectacular bien frío para empujar mi gas y caldo que agüita o que va a tomar agua agüita también agüita para de santa clara una santa clarita de viejito será que el logro que está haciendo que luego como está representando a nuestro país la verdad contento de ver hacia los jóvenes como tan como dice el enalteciendo nuestro nuestro país nuestra bandera a ver ahí el campeón la bandera para mí me ha notado para mí no ya un orgullo representar lo de mi país así para poder llevarlo la bandera otra tricolor ahí al mundial y bueno después con subirme al al podio y escuchar nuestro himno y no soy un honor lo de no sé no aprendan lo demasiado y ahora campeonato ni hablar no eso es una locura que yo soñé con eso toda mi vida buscate no es que busque o sea vino solo realmente siempre nos enfocamos en hacer lo que había que hacer lo que tocaba pero la soledad que soy mitad y lo soñaba ya con o sea siempre soñé y mi papá tan lo mismo de ser campeón mundial sí porque tu papá bueno los perros pasame primero su papá no gran gran corredor que te levaba de para realmente la ella para refrescar calor será jacu jacu la mente con el día de verano no ya está ahí nomás voy a estar y no nos viene en el súper lleno de navidad de la bola de adorno aquí lo que te queremos te queremos de seguir de la carrera de tu viejo carrera toda mi vida yo nací en el 2000 no me acuerdo veo todas las fotos en el 2001 para su primera día el chaco ya estaba yo ahí en la llegada si tengo fotos yo encima del auto todavía en el festejo y después no sé siempre la compañía mi papá cuando correa en argentina me iba yo la acompañando yo tenía 6 años 7 8 años a los 10 me acuerdo que me fui me subí con él justo mi cumpleaños también me subió a la chica espera cuántos años tenía esa primera que te subía al auto de ella para hacer esa bueno no era chico pero más cuerdo más cuerdo bueno más cuero vas a poco y nada me subió mi papá una vez al evo 5 tenía dos años evo 5 evo 5 que grande máquina grande en el juego sí no pero hay que muchos ídolos en el cual ya tuvieron así en el mundial vamos a colín 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 y le dijo también empecé sí yo soy jugada en el play 1 play 2 en play 2 y obvio play 2 estoy hablando yo hasta ahí no me llegué hasta ahora tengo reclamos de los otros play de y él era tu ídolo sí él sí demasiado espectacular era la carrera que hizo y todo impresionante no yo me quedaba carlos sáenz los perros alguno estaban ahí alguno yo rizo yo yo era el negro sí o sí luego entonces era chiquito te subiste en el evo 7 o 5 evo 5 evo 5 y qué sentiste ahí o sea no te acordás o te acordás por menos a mí no no me acuerdo ni qué sentí demasiado chiquito pero pero hay fotos hay fotos hay fotos y si hay fotos hay vídeos tengo que buscar no sé si si te vas por ahí si seguro pero no la primera que me acuerdo ahora ha sido que te habré tenido no sé 6 años por ahí en el autódromo ahí lo que me acordé de ella y que si tengo que pasé por todos los deportes antes de correr ¿eh? ¿tipo yo? es que no te reímos de legal, a ver un deporte, tira ahí y no sé decime un deporte y si o si jugué hasta ¿padel? water polo, ahora vengo de padel bien no, soy el mejor tampoco ah, no, bueno, yo conozco muchísimos que son buenísimos jugando padel había sido pero es futbolista y le metí al fútbol y ahora ya no no, pero le metí al fútbol sí, entrenaba en olimpia cuando era más chico ah, no no, pues no, creas que ah, no era creas que ha sido no, yo era caliente a vanga nomás tipo yo en suplente de lujo como decía Pipino sí, creo que me ponían para calentar y cuando venían todos los suplentes oficiales me ponían al costador ahí ah, cobre hija al fútbol mal estaba a mi situación no, ya, ya estaba para tipo para darte el gusto nomás de llevar ahí claro Diego, ¿y tus primeros pasos al volante? yo empecé no, el primero lo primero que hice fue el karting karting, ¿verdad? ese, ahí en Nugasú, ese Nugasú ahí, que mi papá me llevó la primera vez que yo tenía cinco y no, me llevó sondeó ahí a ver si después ya había talento, me gustaba, lo que sea y creo que nos sorprendí la primera vez entonces ella me dejó otra vez al lado ¿qué? sí no, no, no no, ella no me dejó al lado no le insistí tampoco yo ah, se quedó ahí en stand-by en stand-by, para los siete me acuerdo me llevó otra vez no le volví a insistir ni nada y a ella no me llevó loma y a los doce, o sea, antes de mi cumpleaños de once años me picó el bicho que quería correr, que quería correr, que quería correr y dejarme el fútbol pues nada, lo mío estaba lo mismo, yo también lo mismo, lo mismo, estamos iguales no, y ahí nada le insistí, le insistí, le insistí y me dijo, bueno vamos a meterle y ahí empecé a los doce en el karting en el karting hija de mil ¿y qué tal ahí? yo me fui ¿cómo nos fuimos al karting? ahí lo de Axel con el gordis un saludo Axel mis cuates ahí yo le hacía gastar más combustible que no sé qué yo yo siempre salía último pues yo era más pesado pues los perros ove, ese era yo último o sea ta 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 me decía esa lanchita o sea pero ya hay que hacer un desafío ah no no, no, no escucharon 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 ¿qué querés? un desafío ah no yo de a2 de a2 de a2 no había usado el roller yo te puedo llevar un poquito a una vida vos con el arbolito de navidad y yo con el manopla ya está la vamos a ganar si pues ganar no el karting el karting es una locura porque vos está ahí abajo y se siente como la velocidad fuerte que se siente si encima no de chocarlo o sea no te va a la mierda no te va a la mierda si y ahí empecé a los 12 hice de los 12 pasé por todita la categoría y hasta el 2017 corrí y en el karting ahí empecé primero solamente el campeonato nacional hice dos tres años del campeonato nacional y ahí en el 2014 hice mi primera carrera afuera que fue en Argentina que fue el sudamericano de karting que no corrí porque me golpeé la costilla practicando 2015 volví a repetir el sudamericano y ahí hice también un campeonato que se llamaba dos naciones que se corría eh no coni porque se llamaba dos naciones porque se corría solo en Argentina pero no pero cada cada tipo los los clubes se llama dos de mayo fundado el 8 de noviembre nada que ver pero esa onda dos naciones y si ahí lo que me acuerdo ahí peleé el campeonato hasta la última carrera que perdí el campeonato creo que por un punto dos puntos algo así y si el premio si salía campeón era el mundial de karting si y ahí perdimos 2016 salimos creo que cuarto en el sudamericano mentira choqué en la final y 2017 si veníamos ganando el sudamericano y salí salí cuarto al final y ahí pasamos eh corrí 2017 gané el gané el campeonato nacional y ahí gané el premio para irme al mundial y en el mundial no fue mal corría conmigo del mundial ese fue Joshua Drexen Joshua mi amigo ya vino si ya vino como come será si el pollo le estamos esperando otra vez le dimos suerte ya blanque estamos pegando para irnos también al palco así que sin problema un papaparrilla en la la F2 pegaría si me da tu manía yo voy a poner tanto en mi auto barato estaría bueno yo puedo hacer la logística de catering cuando corremos acá podemos hacer asado unas llamas ahí en la parte de atrás así papaparrilla que lindo que buena idea me diste vamos ya vamos a ver si se destaca o no se destaca el asado entonces ya está estamos adentro estamos adentro los perros siempre me preguntan de pichi como haces para comer todo eso y estar super bien y ahora ya saben gastrical tomalo antes de comer o cuando sentís una molestia ya sabes para que nada te caiga mal gastrical pasaste esa parte del del de lo que es el karting y como fue para decirle a tu viejo yo el que metí de rally y estaba entrando un cocue de él y vos sabes que ese era su cocue pero vos sabes que nuestra primera idea fue correr correr fórmula tratar de hacer lo mismo que está haciendo Joshua y y no hubo caso y me dije que toda mi vida le vi correr a mi papá rally y no porque lleva fórmulas y él siempre vi rally entonces hicimos media vuelta y nos fuimos hacia rally y ahí empezamos en 2017 bueno para arrancar el rally entrenamiento ¿hay mucho entrenamiento o hay una base? cuando empecé porque vos empezaste tenías 17 17 17 tu primer bueno que hacías ahí para prepararte vos como un corredor de rally no es cuando era todo nuevo para mí cuando eso bueno era era mucho más flaco que ahora yo también hace mucho va a peor va a peor papá encima mi remena puma me hace más flaco ¿verdad? gracias a los amigos de Kemsa me deja todo como dices con una facha increíble impecable impecable y a todos los muchachos de marketing de Kemsa y después entrenamiento no sabías nada nada ahí entrenaba siempre todo lo que sea físico siempre entrenamos y después me hacía muy complicado todo nunca me había notado la hoja de ruta por ejemplo me fui aprendía cómo se hacía me iba no podía ni manejar el hoyo porque era menor estaba menor es cierto ¿cómo se hace la hoja de ruta? y tenemos el que te mide el odómetro tenemos una parte del auto ¿cómo se llama? el odómetro te dice te mide los metros lo mismo tiene el auto por eso tenemos una parte que vamos reseteando con un botoncito para mí los metros anotamos los metros de tal punto a tal punto o sea de una curva hasta la siguiente o sea una referencia hasta otra referencia y ahí pongo que puede ser un puentecito puede ser un 100 puente angosto fondo o frenando espera permiso voy a pasar a no es la pregunta personal pero voy a buscar algo espera que aguantame un ratito espera espera que me vas a tener que aguantar pues no se que me apunta no 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 tenga no tenga miedo que pase el desgraciado espera que a ver si está acá espera lo que quiero ver exactamente acá casualmente ahí bien en ese sitio con el NAM con el NAM sí a los 60 la izquierda 6 poco larga tarde larga tarde con el NAM con la izquierda 5 con la izquierda 6 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 larga larga te animamos a cantar así 80 larga larga ahí está espera bueno perdón ese es el trabajo que van haciendo en conjunto con el copiloto al momento de hacer la hoja de ruta que tenemos toda la semana antes de la carrera tenemos tenemos para hacer la hoja en auto de calle yo hago mi camioneta y le conecto el trip y anoto todo y después y firmo en los tramos en mi segunda vuelta cuando ya me canta la hoja del copiloto ahí ya filmó sí o sí para mirar después los vídeos y tratar de recordar más o menos o de familiarizar temas que a mí me cuesta acordarme todo y son no sé 200 kilómetros no me acordaron si me anoto por ejemplo cierta cosa me llama la atención como recordatorio ayuda memoria yo no sé en el kilómetro tanto tengo que frenar un poquito más porque empiezo una parte muy muy rota muy fea y así te puedes estabilizar mal eso entonces por lo menos ya yo bueno en el kilómetro y los términos que se usan o sea yo la gente yo sabe pues viste que decía se corta c o curva c no sé qué te dijo corta larga corta mala mía pero a corta la c corta no se corta no se corta pues ya que es así cerradita no hace falta doblar mucho así doblar ya salió rápida a la curva muy larga y prolongadita de tener que frenar la vibra y después dan los grados que usamos de la curva logrado eso yo uso del 1 al 8 por ejemplo uno que a fondo así más o menos de referencia nomás así que es un poquito así para que no se pierda micopiloto o para que yo no me confunda también de lo que me dice micopiloto y después de dos ya es un poquitito más tres niveles cuatro que ya no es a fondo tres a veces no es a fondo cuatro cinco seis siete y ocho ya de retome hija de mil no difíciles además tiene que llevarte bien con él pues a tener que escucharlo a mí hubo vacío mucho como a fondo le va a decir fulanta vídeos o vídeo que hay de los perros le canta mala ruta muchísimo paso en serio es que imagínate está dentro del auto y tener tu cuaderno y se muestos saltaba la tenia que atacar ni que dar la vuelta a la boca tira pedo tu huevo acá que lomo he volvido legal pues yo pero yo me imagino nomás siendo el copiloto así hace calor ahí le lo ponen no está prohibido está prohibido y un ventilador tipo el micro no es el 61 no hay bueno pero se ve no sentí nada cuando ya cuando empezaste el tramo de otro día de todos los te bloqueas y bueno tu velocidad máxima y acá en un rally acá veo 200 207 207 kilómetros por hora en el chaco no en villarrica encarnación o corillera hija de mil y rapidísimo y a mí no me gusta la velocidad en serio a mí no me gusta la sábado boludo o sea en serio no y en la calle en la calle obvio verdad abuso así ondas tranqui prudentes bien prudentes y si pero no te puede hacer lo que si hay otro más loco de acá los perros siempre uno más loco siempre verdad si te tocó ya uno así que es y después más loco y el que menos pinta de lo que tiene más loco en serio de la apariencia engaña los mecánicos no son todos locos algunos si de hito equipo como cuántas personas transforman tu equipo no es tu team acá el equipo de un paraguay somos pocos somos somos pablito ajá perrini orlando julia que la que maneja todo ahí y jose a mí a un equipo reducido sí y afuera como hacen ustedes tienen un equipo contratan un equipo si nosotros allá así como hace joshua verdad que ellos tienen nosotros allá por ejemplo en el ahora en la w rc3 por ejemplo que en el campeonato que ganamos ya los últimos los últimos tres años corrimos con con el equipo oficial de ford de allá de la categoría chica que se llama m sport ok con ellos sí son muchísimo al entrar al team eso era poner al bueno vamos a laburar con ustedes ellos ponen el auto ustedes eligen o ellas trabajan yo con una marca que no ellos en puerto no sólo trabaja confort a ellos trabajan sólo con ellos yo desarrollaron en la usa yo fabricando el auto de cero para recibir una carrocería del fiesta y desarmó un poquito pelado en todo el auto y ahí van desarrollando le hacen todo la suspensión todo solamente del auto de calle creo que da los pedales y la carrocería nada más nada más y después todo está modificado de la jaula bueno y los vidrios pero después el resto de todo un laburo una picada pues está muy interesante tengo una cuanta pregunta más que quiero hacer que me llama la atención me quiero ir al rally ya picadita hacer un problema bien 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 ahí está vamos a poner fueguito si sale rico acuérdate de tener que irte a hacer el asado ya al rally si me voy a contar la historia me pasó en el rally en el chaco me fui después te voy a contar todos los domingos son de pechugón a todos nos gusta a quien no le gusta el pechugón que tal está un poco de año un año para mí a bueno como todo un buen punto ahora sí seguro que todo de la botan bien en pico o sea y seguro que no se te conoce papá un copiloto no es muy capaz carne chaqueña vos que sos corredor del chaco de shorty beef está bueno este ahora una una colita cuadril de shorty beef ¿ya comido? ¿ya comido? no todavía ¿ya probando? ¿ya probando? puedo probar mi carne mmmmm la mandioca ¿este de donde es? de uña castrol la vecina de cariño le decimos no sé cómo se llamaba carioca carioca acá la señora fabrica todos los días están haciendo manchocados ¿y por qué le decís a uña castrol? por contrato no te puedo decir no 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 entiendo 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 no espectacular saludos a toda la gente de ahí de del chaco a toda la cooperativa shorty es embutido una locura y pollo pechugo también ah es de asadito de pollo pechugo papá esto no es muy rico también ya comí ¿eh? mmm de verdad que se come acá no pero es que decían que mmm que fuerza que fuerza tiene que fuerza tiene oye Ivan a vos para que cocinen el rally y que bien carajo vamos a ir al rally boludo eh dale campeón ay boludo pero antes de cocinar tenías que subirte conmigo al auto no mores ya tiro no voy a subirme ni cagando ¿por qué? no ¿por qué? ya me subí ya con con Saba con Gustavo no sé no es algo mío así está socorro será ¿qué era su auto? no me acuerdo que era un Skoda el Skoda no si el Skoda era un azulcito era antes era ¿qué año? 2011 12 pues era no era otro Mitsubishi no no me acuerdo que marca deja de decir marca se la ganan de no me van a cobrar todos acá nosotros jajajajaja vamos a pechearle nomás puedes decir por ahí ¿qué verdad? ya dijimos su marca si verdad manda a la mal factura no me subí una vez era una estaba haciendo una actividad y corría, corría, corría y la gente se subía o sea no era la gente era para invitados especiales ah ya me acuerdo no fue esa que cantó también no sé si Chirola se fue también parece que sí y con el Skoda fue esa con el Skoda en Aratiri sí 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 exactamente ahí me acuerdo en YouTube está el video a ver si salí hoy no no yo salí detrás de la cámara no a nadie pues yo era entonces no se me grabó yo nomás le dije pues qué estúpido lo que pasa es que yo me fui a atrás de él en el en el mundial de rally que corrió en Córdoba en Córdoba corrió qué puta lindo 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 me cagué el frío pero yo no sabía allá arriba hacía frío en la sierra allá en Córdoba música de todo nieve mira abajo ya de todo nieve estoy paraguayo yo como me fui así nomás la manga corta chaleco pensé que yo estaba en el frío pensé que la que murió me fui me morí de frío pero después bien salió el solcito e hicimos una fogata ahí y asado no cocinaste allá no unos argentinos hicieron asado riquísimo era un sándwich de vacío hicieron ahí al costado del donde pasaban todos ahí al costado del camino al costadito del camino y te gustó si purete pero te gustó el asado o la carrera la carrera y el asado los dos aquí menos le gusta el asado y si y allá en tu gira por Europa asado no hay en extraña o sea que si acá en el rally si o si asado ese si o si ese puede primero luego hacer tu primera pasada todos los tramos llegar a la resistencia si o si asado quien es el asadero uno de los perros si uno de los mecánicos uno de los mecánicos ese es si o si verdad si o si multipaciáticos ahí tienen ese si o si o si no o si no no vale o si no no vale o si no te gusta el picante quieres probar una con Germán el picante o papá el picante o papá el picante el es mi team papá team picante yo soy team picante de de le meto este y encima es el así te necesito con Gustavo ese que salimos del asfalto y agarrar la izquierda esa curva ahí ya ahí no no si falta Germán falta todo probamos 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 con la colita con la colita de la colita o para bajita cosa pero purete esta bueno esta bueno donde fue el uuuh se siente bien el picante espera yo no yo no había espera produits app arbolito arbolito de navidad назca riko davide a arriveder No, acá los perros te ponen todo apodo. ¿A vos no te pusieron apodo ahí los mecánicos, esos pues son casi ahí también? No, todavía no. Por ahí no me pillaron. ¿Para mí qué se puede hacer, verdad? Sí, porque hablan polaco, pues. Y yo no hablo polaco. Todavía. Voy a aprender a ver si hablan mal de mí. Pues siempre hay que te ponen apodo los perros bolos. En el Rally del Chaco. Esa primera vez que te vas. Bueno, primero la clasificación. ¿Qué tal clasificaste? Yo corrí una vez nomás en una autotracción simple. Ah, tracción simple. En el 2018. ¿Qué categoría ese es? Yo corrí la RC4. 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 Y clasifiqué segundo atrás de Juan Martín Masi. Ah, mira, bueno. Juan Martín. Pues bien. Encima, segundo también son, ¿verdad? No, es grande lo menos. O sea, no sé cuánto, pues. Ah, pero. Ninguna vuelta no le gané. Ah, mira un poco. Pues por suerte no corrió otra vez al Rally, fue él. No sea malo. No, en serio no corrió. ¿Pero por él no corrió? No corrió. Es solamente para clasificación hizo. Ah, mira un poco. Igual no gané tampoco el Rally, salí segundo. No, pero igual. Pero el tema de debutar ahí, ese que temprano salen, ¿verdad? Sí. No, encima no sé. O sea, vos sabes que el Rally del Chaco es el evento deportivo que más gente mueve a nivel nacional, a nivel del país. Sí. Sí. Como evento único. El fútbol es mucho más grande que el Rally. Sí, obvio, pero al ser también, es masivo el Rally. Sí. Ahí de Luque, un saludo a los amigos de Luque, que tienen que se van ahí en caravana. El Team Luque. Team Luque. Sí. Siempre le van los Rally presentes. Siempre están ahí los perros ahí. Quilobos. Gracias a los perros. Siempre dejan solo a su casa. No, no, no. Váyanse así. No, no. Váyanse así. No, no. Vamos a cortar. Vamos a cortar. ¿Cuál? Es aparte. ¿Cuál? Miguel, no se le escucha. ¿Lo que digo él? No, no, no. Que después le esperen a él en Luque. Yo todavía no soy de Luque. Yo no vivo en Luque. Vale, yo vivo en Luque. Salve a los perros de Luque. Sí. No. Y... Y temprano arranca el tema. Sí. El Rally del Chaco. Temprano. En serio. Ya está saliendo con el auto a las... No sé. Cinco y media. Cinco y cuarenta y cinco de la mañana. ¿Dormiste esa noche antes? ¿Yo? Mmm. Tipo así de ansiedad. O de... O porque era pibe. Te he chupado un huevo. No. No. Si tú a veces correr el Rally del Chaco para un piloto... O sea, para cualquier piloto y aficionado al Rally. Ya irse a mirar o a correr. Es lo mejor. Una pasión. Sí. O sea. Hay gente que no se va a ningún Rally que no se va a Rally del Chaco. O sea, espera un año entero para que llegue a esa fecha y irse. Te va lleno. El autódromo, la clasificación no está lleno siempre. Lo vi antes, no sé si ya viste. Sí. Que era todo. No había los... Alambra de eso. Estaba toda la gente ahí al lado luego de camino. Sí, espectaculares. Pero... Pero es una pasión que mueve a muchas personas. Porque yo conozco gente que se van en familia inclusive. En familia. Y están los otros cachafados también que se van a quilombear. Pero hay muchos que yo les veo así. Papá, hijo, abuelo. Se van. Sí. Se mandan ahí en su camioneta 4x4. Algunos se van en... Sí. Algunos... Autos antiguos también. Sí. Yo vi así. Los perros se van eso. ¿Qué era? Una combi. ¿Este año? ¿Este año se fue una combi parece? Sí. Creo que está el video por ahí. No me acuerdo. Lo voy a buscar. Estaba ahí también corriendo. Y bueno, ¿te preparaste para salir? Me preparé. Me fui a terminar de repasar los tramos un día antes. Dormí. Dormí poco, pero dormí. Estaba muy entusiasmado. La ansiedad. Esa ansiedad era. Pero... ¿Vos sabés qué? Nada. Me levanté y temblaba todo ya. ¿En serio? Sí. ¿Ese chuchu así te agarró ese... Sí. ¿Pánico? El chuchu. ¿Ese te da el chuchu? Sí. Tierra, pobre. Sí. No, y después... Empezamos... Cuando ya empecé ya me molí de todo. Antes empecé a estar todo nervioso. ¿Tu copiloto ya con experiencia? Obviamente. Mi copiloto para ese rally fue Juanjo Sánchez. ¿Ya tenía experiencia? Y él ya había corrido el rally del Chaco antes. Ah... Sí. Y difícil, ¿verdad? Difícil. Para mí es el rally más difícil del mundo. Yo eso digo. ¿Lo de Dakar no quisieron pasar por ahí? No, pasaron... ¿Por qué? Corillera no. ¡Sucar! ¡Sucar! ¡Vos! ¡Pasaron por ahí! ¡Vos a picar aquí, Nielto! ¿Por qué es difícil? ¿Cuál es el...? Los talcales, las distancias son larguísimas. Entre tramo y tramo es larga la distancia. Estás lleno de gente. O sea, lleno del público. Te pasó un poco, dicho, contra una camioneta, contra los árboles. Se desgasta mucho el auto de por sí porque... Se golpea. Se golpea. No, difícil. Difícil en serio. O sea, no sé que... Claro, porque son un factor de varias cosas que llevan a que sea así de complicados también los tramos y eso como decís. Así es. Yo, una vez... Ahí llegué un mejor chaco. Salud, papá. Por... Por... ¿Cuánto agüita? ¿Cuánto agüita? ¿Cuánto agüita? ¿Cuánto agüita? Porque vos estás... Santa Clara. Sí, acá estás. Issenman. Esta cerveza, si prueban los perros. Acá, este ya fondeó uno de mis... Acá me falta mi cerveza. Antes de empezar lo de... Antes de empezar ya desapareció. Antes se robaba el corazoncito de pollo. Ahora se me roba la cerveza. Este... Con este no, papá. Este es una loca. Mirá un poco. Este... Tiene su... Es un valente ahí de alcohol. Está bueno. Estás ahí, en ese nivel que te... Te... Vos no tomás, ¿verdad? Eh... No, no. Pero de vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando sí. Cuando está libre. Para festejar. Yo también. Voy a festejar. Pucu, se festejo. Salud. Ahí se van los perros. Busquen. Prueben. Y van a decir. Tenía razón el gordo. Sí o sí. Van a decir eso. Vos querés. 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 La mitad de qué, eh. Muy bien. Muy bien, papito. Tienes que... Hidratarte. Cómo chupan los perros en el rally. Impresionante esa. Vos querés. Vos querés. Mucho. Pero... Para el año que viene. Para el rally mundial que viene. Tengo que... Hay que pedirle que se porten bien. ¿Va a venir el rally mundial? Sí. Tres años. Tres años. Se firmó un contrato para que venga. 2025, 2026, 2027. Vamos. Esto yo tengo que irte para cocinar sí o sí. Sí. Yo me ayudé a hacer tu team. Esa ropa es lo único que yo... 2XL para mí. Te damos alguno para que venga. Vamos a tener todo fútbol acá. ¿Cómo se llama? El mameluco. El mameluco. Pues no te querés subir, me dijiste. Me voy a subir. ¿Te vas a subir? ¿Seguro? Palabra. Me voy a morir. Me voy a subir. La experiencia, una vez. La segunda vez. Pero... Primero algo mío. Sí, pero hace... Tengo miedo. ¿Cómo vas a repasar la música? Ah, yo puedo leerte la... Yo te voy a cantar. ¿Te animo? Sí. O si no voy a hacer algo. Tipo así para... A ver si tengo... No tengo miedo. Yo voy a decir... Me he cantado una música. Y cantar todito la música. Y mi rabón correr. Y yo no me tengo que equivocar. Un desafío así es. ¿Y qué música...? No sé. O no. Digo nomás. O voy a leer un libro. Una parte. Un poema. Algo voy a estar leyendo. Algo así tiene que ser. Para que sea un desafío bueno. Para que vea que yo no me voy a cagar a todo. O voy a meter una... Así... Una parrillita. Una parrillita y voy a comer. Ahí está. Ese me gusta. Ahí está. Pues no tienen que salir de la parrilla. Tienen que... Porque después ya tienen que limpiar yo atrás de todo. Me gusta. Me gusta. Sí. No se va a caer. Te aseguro que no se va a caer. No. Y el casco así abiertito no me va a ponerme. Bueno. Pues de mi papá ya no se va a cerrar pues. Mi papá ya está. Me va a cerrar. Me va a cerrar. Me va a cerrar. Me va a cerrar. Exactamente. Va a cerrar. Vacío. Vacío a la izquierda. Tapar cuadril. Colita. Y la mocha picante va a llevar también. Sí. Sí o sí. Porque no va el... Ese vamos a tener que poner ahí. Mientras estamos en una recta. Y va a salir ruidos de verdad así. Ese es con tu auto. Ese va a salir con tu auto. Sí o sí. ¿Vos qué era que dijiste este ruido que era? ¿Vos qué era que dijiste? Turbo. ¿Vos qué dijiste? ¿Dónde pio vas a ver? ¡Pendecuata! No te tiro Germán porque si me falta Germán, falta todo. ¿Te da rabia será? ¿Vos qué era que dijiste? No, yo no dije nada. Él no dijo nada. ¿Por qué dijiste? Yo pensé que puede ser el... ¿Cómo se llama el freno? El que trabaja a veces. Yo dije que era después de ese ruido el freno. Después de ver el video, de escuchar el video. El turbo. El turbo, tenía razón. ¿La descargas el turbo ahora? El turbo. Hija de mil. El turbo. Vamos a poner otra vez. Vamos a poner otra vez. ¿Esto es o vos? Sí. La alienta en acción de marzo de año. Parecía la línea 27 esa. Así mismo era. Y la gente se quedó. De tauda. De tauda. Dijo el tipo también. ¿Era? Te asustó. Te sorprendió. Sí. Una velocidad increíble. Me van pasando. Eso parece que es Itapúa por el color del... Itapúa. ¿En marzo fue ese? Ah, es de marzo. Mire, Itapúa. Yo conozco Itapúa. ¿Te fuiste? Sí. No. Yo me iba al... ¿Cómo era ese? ¿Rally Cross? ¿Qué le decían ellos? Cross Country. Eh. Que hacían con los... Camionetas. No. Que eran motores carabajos. Hacían las jaulitas. Cross. Autocross. 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 Ese. Ahí me iba a mirar. Qué locos eran. Chocan todos. Locos son. No, locos están los... Ah, se le hacen encima de esos... Sí. Los perros le... 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 Le tocaban todo. Ahí para... Para que corra más. Los autos. Estaban locos los perros. Y encima casero. Lento y nada. Eso era. Pero tú... Lo... Lo de ustedes. Otro level. Ese es... Estar encima de esa categoría. Ingeniería pura. Ilegalmente. Porque... Ahí entra... Aerodinámica. ¿Verdad? Cualquiera va a decir que yo entiendo legalmente. Cachate vos. Estudiaste antes. Me hiciste tu... Tu estudio. No, yo no tuve nada. Yo estaba haciendo asado en Umaka. Lo peor me gusta. Yo era Sebastián Lepp. Ahí lo que sabes. Ahí está. Ese fue... Gordet lo que soy ahora. Te voy a hacer... La pregunta... Esta es la respuesta personal que tenés que hacer vos. Ah, ok. Claro. Yo te voy a mostrar unas fotitos. Y vos tenés que tirar una opinión... Personal. Porque... Espera que me voy a conectar acá mi... Wi-Fi. La fibra óptica más rápida del país. Tengo miedo que... Personal. No, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Espera que... No tengas miedo. Espera que... Vamos a buscar. Está... Acá. Bueno. Es este momento. Es este momento. ¿Qué te da al ver esta foto? Tu opinión personal. Y ganas llorar. ¿Lloraste ahí? Sí. Me aguanté. O sea, cuando las cámaras me estaban... Cuando... Cuando me apuntaban las cámaras me aguantaba. Pero... ¿Por qué? Porque no puedo. No, pero está bien. Pero mucha emoción. Sí. Sí, demasiado. O sea, el momento lo soñé toda mi vida. O sea, todo así... Este soñaste. Eso soñé. Así. Andrea Paraguaya que dice campeón del mundo. Campeón del mundo, papá. Ahí arriba. Venga un poco. World Rally Car 3. Es más grande. Champion. Eh. Es más grande. ¿Eh? Es más grande. Hay más grande que... Hay un premio mayor que... Ah, ese fue una... Esa fue una plaquita que me hicieron nomás. En diciembre creo que era la entrega de premio. Donde me dan la copa. Ah, la copa. ¿Dónde vas a poner? En tu pieza. En la sala. Al lado de mi cama. ¡Qué purete! Qué purete. A ver, a ver. Tiene que hacer la foto tipo Messi así. Tiene que hacer la foto tipo Messi así. ¿Viste que se ha contado así con la copa? ¿Qué haces? Yo me voy a acostar con mi costilla de shorty. Yo me voy a acostar con la costilla. Así acá voy a ponerle a abrazar a mi shorty. Qué buena idea. Vamos a hacer. Me gusta. Eh... Bin Laden. Es de tener ya anotado. Es de que estamos rondando. Vos sos bobo. Otra senomara. ¿Qué te pedí yo? Picada. Del chaco bobo. Tengo que buscar. Yo te voy a entrar. Ahí está. No se rían porque él piensa que es simpático y me va a hacer siempre lo mismo. Difícil. Ese hay que hacer... No sé cómo está. ¿Por ahí que usted va? Sí. Vale. Este venía ahí a fondo. Ahí está. Ahí se viene a lo que da el auto. Porque es una recta larga. Larguísima. Es un angostito. Angostito. Es verdad. Sí. Este tiene pinta picada. 500. Paso despacio. Estancia. Merequetén. Por ahí. Es muy difícil. Tiene pinta. Es muy picada. Me va a poner un fiambre. Me pone. ¿A cuánto llegaste en una recta así de esa? Ahí era el que hiciste tu... No, no. Esa cordillera dijiste. Pero... ¿A cuánto más o menos va? ¿En promedio nomás? Sí, promedio. ¿180? No, promedio. La velocidad en los rallies ha de ser 110, 115. Pero igual. Con ese camino. No. Ahí en el Rally del Chaco sí. Medio 140, 150, por ahí. Ah, ya. En estas zonas así. Sí. ¿Nunca se te cruzó un Borebí o algo del estilo así? Casi le agarré a un yaguareté o a un... Y una vez en el Rally de Kenia solo sí tuve un encuentro. ¡Ah, puta! Ahí no. ¿Echo allí en Kenia? ¡Ah, puta! Bien. Ahí ya falta, ya falta. Falta todo. En Kenia. ¿Qué se te cruzó? Una... Una cebra. ¿Una cebra? ¿Qué? Sí. ¿La agarraste? ¿Eh? Casi. Casi. ¿Volanteaste o cerraste el más así? No, cerré. El ojo. Cerré mi ojo. ¿Cerraste el ojo? De reservación. Dos, diez, bueno. ¿Verdad? Pero... Tres, pues. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué joder! Peor que yo, cogerle. Hácelo más en serio. ¿Vos la agarrabas a una alta velocidad y te reventabas vos y la cebra? Era fiambre. Abandonándolo. Ahí se quedaba todo. Ahí se quedaba todo, ¿verdad? Agarrar un animal es complicado a esa velocidad. Sí, complicado. Y... Sí, complicado. El matador. ¿Cómo? Ese es el apodo. ¿Cómo se llama? El matador. El matador. Carlos Sainz. El matador. ¿Alguna opinión personal de él? Tipo, así que vos digas... Y a su edad fue unos diez sesenta y no sé cuántos años y sigue andando el Dakar, por ejemplo. ¿En el Dakar está él? No, el año pasado, no sé. Ahora, al comienzo año, ¿sigue o no? Sí, sí. Sí, yo llevo a su edad. Así... O sea, si sigo corriendo así a su edad ya... Genial. ¿Verdad? A ver. Es mi ídolo. Número uno. ¿Tu ídolo número uno? Sí. Ejemplo así. Ejemplo así. Sí. Su viejo. Qué capo, o sea. Qué... Diego Domingo. La máquina, no sé. ¿Qué número era? ¿No te acordás el número de su máquina? No, siempre... Siempre tocaba diferente, porque era... Espera, ¿cómo se...? Espera, ahí está. Perdón, te interrumpí. Me van a putear, o sea, los perros ahí en el coso. Y... ¡Ah! Un saludo al amigo que dijo que parezco fogo cuando me río. Yo me río así. ¿Verdad? Contále, contále que yo me río así. Yo me río así. A él, contále. Ya, ese. ¿Yo que me río así? ¿Seguro? ¡Te la cobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí. Sí. Eh... La elección de los números. ¿Eso es al azar o hay un mecanismo? En el nacional... En el nacional... En el nacional... Yo sí o sí... O sea, se puede elegir. Yo siempre sí o sí eligo el 27. Este es mi número de la suerte. ¿El 27? Quiero decir, mira, en mi... En la foto, ¿sabes? Que me mostraste que sentía. Ahí tengo... En mi mamelucos tengo luego 27. Ah, mira un poco. Sí. Mi número de la suerte. Ah, el 27. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ah, 27! Ahí está. Sí. No pillé, boludo. Acá está. Sí. Mira un poco. ¿La sigla? La sigla. Es de mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí. ¿Humberto era tu abuelo? Sí. Don Humberto era tu abuelo. Mira un poco Don Humberto Domínguez. O sea, Osvaldo es tu tío abuelo. Sí. De las horas era. Qué grande. Ah. Por eso usó la franja todo en el... ¿No te diste cuenta? Ah, pero yo te estaba. Ah. Ahí está la franja. ¿De qué cruz vas? Olimpia. Olimpia, sí. Bien. No me queda. 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 Si otro cruz ya, chau. Ahí tu... No, tu tío está ahí. Le estamos esperando a tu tío para que venga. ¿A quién? Dios, dale. ¿Le invitaste ya? Sí. ¿Y qué te dijo? Otro tiempo. Viaja pues mucho. Y sí. Usted lo entiende. Pero le estamos esperando. ¿Verdad? A ver si te puedo ayudar. Fideos. Arrobas. Porotos. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. Más grande. De table. Ese sí es, papá. Y encima es de shorty. Ah. Beleza, papá. De table. Como todo deportista, siempre hay una ceremonia. Vamos a decir que uno sigue para, antes de, preparándose para su evento. Sí. Cábala, cabulero, o como les digan. ¿Tenés alguna? Yo sí. Tengo una, una rutina que hago sí o sí. ¿Una rutina? Sí. Que hago sí o sí, antes de cada tramo. O sea, cuando falta un minuto y medio, rezo hasta que falten 30 segundos a los 30. Le paso el amor a mi copiloto, golpeó mi cabeza contra la, contra la butaca. La jaula, ah, la butaca. Eh, y, y ajustó, me ajustó así mi, mi guante. Sí o sí hace eso. Sí o sí. Siempre. Todito lo estamos. Acá había un video de, 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 vamos a ver si está. Me parece que estaba acá. No, por eso era práctica. A la putas. Cérdame que acabo de hablar. Ah, pero. Ya falta 5 segundos, malo, para que empiece. Ah, ya. Dí, entonces, esa es la, la cábala. Sí. Y conoce alguno que los perros tienen una cábala así, medio rara. O tu, algún copiloto que pasó a los tuyos que. Usa que no. ¿No? No. Estoy pensando. ¿Me te hago? Eh, me te hago. Es decir, tipo un, un, ¿sabes qué? Ese. Te puse a un, para que no le duele la cábala. Cuando. Cuando, viste que corre mucho. Antes no solo ponía una hojita acá, para que no te duele la cábala apuntada pues. Díse por mala respiración. No, 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 no. Era y lo perro decía. Eh, porque corre mucho, te duele la cábala. Sí, duele. Y ponía una hojita de este pues. Y te pasaba, oh. Santo era. Eh. 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 El mismo boxer y eso no le bajas. Yo conozco amigos que jugadores de fútbol cruzaban boxer de los Simpsons. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. De los Simpsons. ¿Era el mismo o tenía muchos de los Simpsons? No, tenía, tenía varios, tenía normales. Como yo sé, ¿verdad? Eso yo iba a decir. Me contó un amigo. Qué moja. Me pone nervioso. No, en serio. Eh. Él en su cábala era usar de los Simpsons. Boxer de los Simpsons y para el juego. Para el día del partido. Yo no. El mismo boxer no. Si te dan, no. Si cábala, por ejemplo. Otro, lo otro que te dije es rutina. Si cábala, siempre tengo una foto de, de todo. O sea, mi mamá, mi papá. Con mis hermanos. Una foto todito junto. Siempre guardo en mi bolsillo. Eso sí. Ah, mi amor. Qué lindo eso. Eso siempre tengo. Qué lindo. Estaba presente en la familia ahí. Sí. Siempre. Dije. ¿Cuándo sale campeón no te llamó tu viejo? Estaba ahí mi papá. Estabalo ahí. Estaba pegando en la, en la, en la meta del último tramo me estaba pegando. Sí. O sea, ¿cuándo vos bajás? Cuando yo llevo, ahí sí sí hay video. Sí. Sí. Bueno, ¿bajás? Y cuando estaba estacionando, llegando ahí donde te entregan, tenés que entregar tu, tu carnet para que te pongan tu tiempo. Ahí ya le veo lo a mi papá, llorando todo. Y ya iba a empezar a llorar yo. Ahí agarro la bandera, me aguanto todo, porque veo que están todas las cámaras. No podía llevar así. Y nada, ahí la verdad se todo a mi papá. Feliz los dos. Sí. 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 Qué buen momento eso, ¿verdad? Padre, entonces tiene que ser uno. Padre, no, sí, el mejor momento de mi vida tiene que estar en el top 2. En el top 2. Exactamente. Ah, sí. 24 años. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Cuatro ya. Cuatro títulos tenés ya. ¿Cuánto ganaste? ¿De qué? ¿De carreras? Cuatro carreras. Cuatro carreras. Este año cuatro. Este año cuatro. Sí. ¿Portugal? Yo vine de Polonia. ¿Ese te acordás? Sí. Ese sí vi. No, 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 no pude ver. O sea que Polonia fue uno de los mejores realmente. ¿Qué te tocó? Sí, pues le ganamos a un local ahí en su casa, en el último ramo de la carrera. ¿Y se putean ustedes? A veces el tipo así, eh, Bayron, te gané. Y... Somos todos muy buenos ahí entre todos. ¡Vaya, miro! No, no hay cosas buenas en esta vida. Pues a veces que hay fricciones. Ah, hay fricciones. Sí. En la recorrida, especialmente que vos venías haciendo tu boca y otro te viene en su segunda vuelta y te quiere pasar. Y es... Es por ir el camino y no... Te hace todo cambio. Te toca la bocina, todo. Y vos estás ahí anotando. Y después se encuentran. No, y después le das paso y te ve y te putea y te... Y después al final le encontrarás. Y no, 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 no. No, pues no puedo, viste, todo está el código de conducta, eso hay todo. Ah, hay código de conducta. Sí. No, no. Así. No, 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 no. No, no, no. Pero ahorita no hace el género. Así es. O frase guaraní. O frase guaraní. O frase guaraní. Como acá, en YouTube. No figura. Ese sí ya... ¿Ya pillan? No, ya, ya, ya dije. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Tienes con el chapillo. O no, pero no estoy. No, no, no. Está todo bloqueado, tranquilo. No, no. Se pone, se pone. Sí, se pone. Ah, le dijiste. Tienes con el chapillo, hombre. Esa es la frase mundial, entonces. Te dejó. Yo le preguntaba a Joshua si él no... Yo le dije que diga. Si por ahí ganaba. ¿Verdad? O si le... Viste que de repente hay mucha fricción también. Sí. Ellos... Ellos es peor porque están así... Eh... Mano a mano están jugando. Están disputando la posición. Y... ¿Qué le digan? ¡Cállido, Airo! Que le digan. Pero para que se escuche, que se quede. Vamos a ver lo que va a hacer. ¡De la corea! ¡De carajo! Que digan. De verdad. Yo le dije ya que tiene que ser guaraní. ¿Y qué te dijo? ¿Que es así o no? Voy a pensar, amigo. Voy a pensar. Voy a pensar. A mí se me encapó nomás ese... Estaba nervioso en el momento. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Y qué... ¿Cómo fue? No, cuando me bajé. Me bajé del auto y ahí... Me vine a putear otro a mí. ¿Ah, te vine a putear? Sí. Este coño es piboligre. Y la vuelta me subieron más a la camioneta y me fui. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, está bien. No, hay que... Hay que... Mantener la calma siempre. Siempre hay que mantener la calma. Cuando yo me vaya a hacer el asado en... ¿Dónde vamos a hacer? ¿En el chat? ¿Cuándo vaya? ¿O tener por afuera todavía ahora? Y afuera me queda uno más. ¿Y por el año que viene al Rally Encarnación del Mundial? ¿Tienen que irte eso o sí? Ah, vamos a irnos ahí. Es joven au. Vamos a estar ahí. Ah, no, está allá. Ya no, ya está allá. Yo no me olvido. Pesado voy a hacer, voy a estar ahí. Tipo, novia tóxica voy a estar ahí. ¡Ja, ja, ja! Con mi parrilla Neuem y Emiliano. Más tóxicos vamos a hacer. Los dos, weón. Imaginadela. Yo y Emiliano, que es el dueño de Neuem, vamos a llevar esta parrilla... ¿La misma? No, vamos a llevar la más grande. Y vamos a hacer la estaca doble. Así. Así son para todos los perros nosotros. Sí, sí. Hay que hacerlo así. Hay que hacer. Y encima es re puréte. Vamos a hacerle probar a la gente de afuera todo el sábado. Sí, vamos a hacerle probar. Y tienes que... Tienes que lucirte. Así como ahora. No, yo me lucro, papá. O siempre, hermano, natural el tema. Así sale de... Y sale nomás así como vos te subís, ya te vas... Yo también así... ¿Quieres probar las costillas? Vamos a probar. ¿Eh? Me sigue humeando. Yo le quiero decir una cosa. Legalmente. Legalmente. Cómo dura el fuego de Grilco. Acá ellos están diciendo... Empezamos con una bolsita y media. Yo ya hice todo ese sábado. Tiene todavía llamas ahí. Casi cuatro horas. Casi cuatro horas. Casi cuatro horas. Casi cuatro horas. Las briquetas de Grilco. Los perros. Prueben. Tiene una forma así cilíndrica. Apurete. Mantiene el fuego. Después vos rompes... Se enciende eso otra vez. Una locura. ¿Esta va a estar mundial? ¿Esta va a estar mundial? ¿Esta va a estar mundial? ¿Me de calma ahí? Sí. Que haya una costilla que esté... Agrícolas van a llevar a la Olimpiada para que sea la antorcha, papá. ¿Y vos vas a levantar? ¿Eh? Sí, sí. Obvio. No sé, hermano, en qué... ¿En qué disciplina vos jugar? ¡Sumo! Yo siempre compite en la Olimpiada. ¿Sí? ¿Quién? Y Sumo. No, no. Sumo no es olímpico. Sí es. Sí es. ¿Me ve ahí? Y creo que no hay paraguayo que representan todavía. No, no hay. No, pero yo sé decir agua espada. No, mía. O vos estás flaco, ahora podemos... ¡Ja, ja, ja! Es chistoso. ¡Ja, ja, ja! Vamos, mira la costilla. ¡Uh! Eh... Quiero preguntarte algo técnico. Obvio. Eh... ¿Ese mameluco? Sí. ¿Ese le protege de calor, fuego, todas esas cosas también, verdad? Del fuego, sí. Ah. O sea, es... No sé cuánto tiempo más te hace aguantar el... La... La temperatura. Sí. Ah, mira vos. Todo. O sea, usamos nosotros el mameluco y abajo el mameluco tenemos un pantalón. Eh... Tipo calza así, que también es ignifugos, antifuegos. Ah, ¿en serio? La media, el zapato, la remera también, los guantes. Y le ponemos una... Una baraclata en... En la cabeza. Ah, ya, 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 ya. También para poder protegerse de todo esto, verdad? Sí. Importante la seguridad. Totalmente, verdad. De... Allá. La comunicación... Yo le preguntaba a Joshua esto, yo no sabía, verdad? Pero ellos... Usted puede comunicarse con su equipo o con el auto o están... Usted solo la deriva ya en... No. Si estamos... Si estamos, o sea... Eh... Cuando estamos en el tramo, solamente yo le escucho a mi copiloto. Ah, ¿usted dónde? Sí. Si tengo algún problema, ahora termino el tramo y ahí le llamo al equipo. O sea, por teléfono, le llamo y le pregunto. Tengo un grupo de WhatsApp con ellos y ahí... Ah, ahí nomás ya... Ahí escribimos, mandamos los reportes y qué pasa, qué tal, no sé qué. Y si ya hay urgen de poder llamar. Otra... Otra cosa. Eh... Yo sé que vos... Poner cada uno tiene un estilo de manejar, todo eso. Y... A... Al estar metiéndole... Eh... Pisándole a fondo y esas cosas. Uno va sintiendo el auto si le es cómodo o no, verdad? Y... Y a veces ustedes hacen esos ajustes tipo, mira, se me va un poco mal a la derecha que a la izquierda, o hay... Sí. Hay todas esas formas de medir también. Sí. Antes de la carrera tenemos los pruebas con el auto. Y ahí ya vamos cambiando muchas cosas del auto para ver cómo nos sentimos más cómodos. Ah, ya. Y entonces ahí vamos toqueteando. Tipo suspensión. Sí, la suspensión. La suspensión es lo que más también ahí, verdad? Juega o... Poco... Muchas cosas. Es la suspensión es lo diferenciales. Ah, lo diferenciales también. Sí. Sí. ¿Cómo es eso? Alcargar los locantes. Ah... Muchas cosas. Pero... Es bastante complejo todo, ingeniería pura. Sí. Entonces lo que hay ahí. Sí. Para entender es complicado. A mí... Hay veces que no entiendo alguna cosa que me dice mi ingeniero, por ejemplo. Y... Le pido que me repita hasta que entienda. Por dos razones. Porque habla en polaco? O te habla en inglés o en inglés? A él me habla en inglés. Ah, te habla en inglés. Ya en inglés. Y vos bien con el inglés ya? Yo... Gracias a Dios, bien con el inglés. Qué suerte. Yo me fui. Ja, 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 ja. Yo mi inglés era... La primera vez que quise probar en Estados Unidos me fui. Deja, yo me pedí. Tranquilo. Yo pido. ¿Qué le diré? Eh? One yellow. One yellow. Ja, 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 ja. ¿No entendió? No. What? Me dijo el morochongo que estaba en la casa. Viste con cara. Viste. What? Ja, 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 ja. Así me voy a ir. Yo así. Y esto ya se rieron todos de mí, bol. Pelada era, bol. Salud con Santa Elena. Buen momento. Buen asado. Buena charla. Gran vino, papá. Santa Elena. Presente de Guapaparrilla siempre. Te invito a que vos sos pibe, bol. Pibes, bol. Deportista. Deportista. Ah. Se viene el momento, eh. Tiene, pero que sea pinta. Tiene. Tengo que admitir. Te tengo que dar. Sí. Ustedes tienen así como el... Yo, como Joshua, que tiene 73 botones ahí en su volante, o ustedes más es así? Tenemos, pues tenemos, no sé. En vez de tener, 100 como tiene Joshua, nosotros tenemos... ¿Ocho? Sí. Ocho. Diez. Para arrancar el auto, señalero, en vez de tener el señalero acá, tenemos... ¿En botón? ¿En botonera? Sí, tenemos una botonera. Ah, mira vos. Limpia para la brisa. Así. Lo básico, apenas. Lo básico. Apenas, ¿verdad? Cuando menos peso, mejor, ¿verdad? Claro. Mira, entonces yo no voy a poder correr. Yo me subo en tu auto y vas a hacer el peor tiempo de tu vida. ¿Por qué? Y por mi peso, papá. No. Mira vos. Iiii. ¿Cómo entra? Manopla. Mira, anda un poco. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Ya podés? ¿Ya podés? ¿Ya podés? ¿Ya podés? ¿Está foco? Ahí también. Mira, mira. Iiii. Iiii. Que mier... Ah, no. Ah, no. Vamos a hacerle doble costillales. Vamos a hacerle un corte doble costilla. Iiii. Mamá, querida. Mira un poco lo que es. Ah, que agarre el hueso. ¿Qué? Para... Este he dedicado al parrillero del team. ¿Cómo se llama el parrillero? ¿Cómo se llama tu parrillero? José. José. José hace. Para vos, José. Míralo por TV. ¿Ocuaro? De esta... ¿Ese? ¿Ocuaro? No, este es Oshibu. ¿Oshibu? Es de Oshibu. Ahí está. Veamos. Qué fachas. Cuando le sale así a José le esperamos por acá. Cuando le sale así a José le esperamos por acá. Vamos a traerle a José. Veamos. Mamá querida será. Ah. Sí, disculpa. Ni para vos iba a quedar esto. ¿Dónde está el cuchillo de él? ¿Eh? Sí. Proba. Corta el bocete para que usa. Vamos a ver si legalmente clasificamos y qué tal está mi... ¿Dé? Es de... Lindo está, lindo está. Eh... Entre los perros, pero nos gusta a veces así. Termino cuando... Espera. Antes que nada. En pareja, comprometido... ¿Yo? Eh. Con novia hace rato ya. Con novia hace rato ya. Sí. ¿Vienes ahí? ¿Te aguantas? Demasiado. Legalmente puedes ir de lejada ahí, ¿verdad? Sí. O le llevas tú... Sí. De vez en cuando. ¿No te acompaña a veces? Eh... Sí, me acompañó... Este año me acompañó. ¿En serio? Sí. Qué buena onda. No, no sé. Primera vez afuera. A los rallies acá me... Ya me acompañó. Ah, ya. Pero afuera primera vez. ¿Qué tal ha estado? Qué rico me salió. Te luciste. Perdón. Entonces ya estoy clasificado ya, papá. No, ya te llegué, ya te he cerrado ya... De... Qué bueno, qué bueno, qué bueno término vos. Los que... Fanático del rally. Segundo diría. Ah, ¿viste esa máquina? ¿Eh? Qué buena está. ¿Cómo pegaría a pisar a fondo? ¿Quién debe ser... ¿Quién debe ser el mecánico de I.Qui? Ya no escuché más. Mi amor. Estás inflado tu rueda a un lado. Jajaja. 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 No sé qué borro... Bajo motor. Jajaja. Y lo importante es... ¿Quién le mía el aceite, papá? ¿Quién hace su clase de mantenimiento? El que siempre solemos usar es... ¿Eh? El que... Cuando hay que ir a bajar caja. Jajaja. 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 Qué rico. Te voy a hacer la pregunta de Central Shop. En estos años que ya estuviste en competencia, ya disfrutaste buenos momentos. Porque eso es difícil luego llegar así a tan corta edad, ¿verdad? Difícil es llegar así a lo que estás logrando vos en tu categoría. Y apuntando a lo que es la... Vamos a decirle... ¿Cómo es que le dices cuando es el... El que es World Rally Card Director? La categoría máxima. La máxima. Exactamente. La máxima categoría. ¿Qué teoría? ¿Te ve ahí? Sí. ¿Te ve ahí? Me veo. ¿En cuánto nos vamos a la categoría máxima? Poner, tirar, soñar. Y vamos a soñar. Vamos a soñar. Hija. No, si soñar mañana lo voy a... Jajaja. Ahora. Ahora. Terminamos la soja y ahí ya nos vamos. O sea, que realmente creo que se puede... No sé. ¿Dos, tres años? ¿Dos, tres años? ¿Dos, tres años? Sí. Con paciencia, ¿no? Y vas a llegar más duro también. Sí. Con más experiencia. Con más experiencia. Con más experiencia. Y por paso a paso, ¿verdad? Vas a pasar a World Rally Car 2 y buscando después la... Y después la Rally 1. ¿Eso te llaman o vos te inscribís? No, ahí te tienen que llamar. Ahí te tienen que llamar. Sí. Ok, ok, ok. En la WRC2 igual te pueden llamar los equipos oficiales. Ah, ya, ya. Está esa opción también. Sí. Pero al que de Rally 1 sí o sí te tienen que... No. ¿Hay tu tía ahí? No, de arriba. Sí o sí. Otro leve, ¿verdad? Sí. Esa es tipo la Fórmula 1 de Rally. Sí. ¿Cómo se manejan? Todo el... Todito, todo. Ahí ya vas a tener ya tu... Tu... ¿Cómo se dice? Esa es la... Motorhome. Ahí te vamos a llevar todos los Rally 1 para que no cocine. Escuchen. Yo me voy a ir ahí. Me voy a ir con él. Para vos, Joshua. Él me va a llevar. Vos no me quisiste llevar. Y con él me voy a ir al Rally. Yo te voy a llevar. Si es que cuando ya me... Ellos me lleven todos los autos, me van a dar todo. Y ahí podemos llevarte. Y ahí vamos a irnos. Sí. Sí, yo ya... ¿Qué vamos a irnos? Si no es por ahí si cantas bien la boca en otras pruebas. Le ponemos acá a mi copiloto. Y te subimos ya para el Mundial. Ule. Ule le voy a hacer. 6-0 le voy a hacer. Le voy a dejar dos vueltas atrás. Es que es bueno el término. Ustedes que es bueno el término. El Rally le voy a meter uno por kilómetro. Ese es Rally. ¿Cómo es? Le voy a meter un minuto por kilómetro. Un segundo por kilómetro. Ese es rápido. Es ahí sí. O sea, si le llevaste uno por kilómetro, por ejemplo, Rally, ya... Mucho más para hacernos ahí. Un segundo por kilómetro si le sacas, ya no te alcanza nadie. Y ya... Prácticamente. Ya mete miedo. Hija de mil. Encontras todo lo mejor en Central Shop. Le hago. Y al mejor precio. ¿Qué tal, güey? Y atascale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa. Bueno, te voy a hacer la pregunta de Central Shop. Central Shop, nuestra casa de electrodomésticos, vende una máquina del tiempo. Yo sé que tu carrera empezó hace unos años, ¿verdad? Pero... En esa máquina del tiempo puedes volver a la... A un momento de tu carrera. ¿A qué momento volverías a repetir así tipo ese instante? Mi accidente es de 2018. Espera, ¿cómo peor? Repetito accidente. No, no, no. Para que no pase. ¡Ah! ¡Me cagé todo! ¡Bolo! ¡Me cagé! ¡Ah! De... ¡Legario! Sí. ¿Qué fue tu error ahí? ¿O no fue un error? Un salto que no era fondo. Yo hice a fondo. Espera, espera. ¿Ese no es que salta y te vas de punta? O ese era tu papá? ¡No! Mira, el papu, el mío fascista. No, él era... Yo vi un salto. ¿Sí? ¿Hay un video? No. No, no hay. No hay. Yo vi una vez pasada y... Hizo así y... La punta. Y... No se vio más nada. Ah, no se vio. En serio, ¿cómo fue? Un salto que no tenía que ir a fondo. No. Hice igual. A fondo. Y me... Y me... Y me... Y me... Y me... Y ahí se reventó todo. ¿Qué de qué? Me rompí el fémur. Me fisuré tres vértebras. Me rompí la... ¿El fémur? La escápula. ¿La qué? La escápula. Yo tampoco sabía que había un hueso que era así. Me informó el doctor. Ah, yo pensé el escape. Me rompí mi escape. No, no. No, no. Escapula. Escapul. 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 No sé, digo. No, y le golpea acá atrás y... Ay, ¿qué le hace? Ah, en serio. Él se llamaba así, se llama escápula. Escapula. Hija de mil. ¿Cuánto tiempo tuviste así? Y... En cama, no sé. Sí. En cama, un poco menos de un mes. Y... Después corrí otra vez. Me accidenté. El 3 de noviembre 2018 y antes del 15 de febrero, ya corrí. Rápido. Rápido. Sí. ¿Dolores? No, no me recuperé al 100%. Ya corrí porque ya no podía aguantar la mano. Estaba bien. Qué loco sos. ¿Qué? Sí. ¿Dónde te puteó tu copiloto? No, mi copiloto no. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá sí? Mi mamá sí. No, estaba muy contenta. ¿Te dijo que eres? Mi mamá sufre mucho conmigo. Sí, papá. Tú... Ahí te estás yendo... Ese legión. Igual en otro deporte se empezó a golpear. Yo tengo amigos que se fundieron en rugby, ponele. Yo creo que no se fundieron sin hacer deporte. Es como yo. En la bodega se fundieron. No, yo me fundí en la bodega primero. Le había pasado acá, me estaba yendo a la parada del micro y... ¿Puichere? ¡Pum! Me rompí. ¿En un descuido? Ah sí, puichere. Ese nomás. ¿Cómo se llamaba? El quinto metatarsiano, mamá. Ahí. Chao. ¿Vos conocías? ¿Eso te informó el doctor? No, me contó nomás ya. Yo no sabía que era. ¿Te rompiste el quinto metatarsiano? ¿Qué? No sabía. ¿Y el cuarto? ¿Eh? ¿El cuarto? No sé. ¿Al lado qué está? Si está al lado. ¿Y el quinto? Tiene que estar al cuarto. Bueno, loco. Espero que estés pasando bien, que haya pasado bien, que haya disfrutado. No comiste nada. Yo comí toda la otra parrilla de eso solo. ¿Y comí? ¿Este, papá? Tengo que no puedo dejar demasiado rico. No. Pues allá Tomasito está mirando, papá. ¿Eh? Tomasito está mirando. Le digo que voy a comer a Tomasito. ¿Comiste bien, Tomasito? Está aprobado, pues. Sí. Yo quiero agradecerte por tus tiempos por venir acá. Nosotros siempre tratamos de darle el espacio también a lo que... Otro deporte, ¿verdad? Que ustedes también están representando a nuestro país. Y están haciendo de la mejor manera. Y espero que sea así, loco. Gracias, Pichín. ¿Me vas a llevar? Te me vas a llevar. Sí o sí. Sí o sí. 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 Y te iban a mandar... Acá, que dijiste, nos da la oportunidad otro deporte no sea fútbol. Acá tienes todo fútbol. Entonces te toca mandar cosas de realidad. Eh, viste. Para vos, Joshua. Él va a enviar algo de realidad. ¿Qué es, Aldi? Falta, es que mande fórmula. ¿Qué tacaño es, papá? Vamos a negociar nomás con él. Algo, vamos a... Mi café. ¿Cuándo sale tu casco? ¿Cuándo sale tu casco? Ese cubre todo y... Ese te puede gastar un poquito de cosas afuera. ¿Verdad? Sí. No, pero... Vamos a negociar con Joshua. Algo para traerle una remera por lo menos. Yo, Joshua. Algo ahí de... De... Eh... Del... Duelce Sport, algo. Sí o sí tiene que venir. Bueno, yo tengo... Yo tengo un regalo para vos. Yo no traje nada para vos todavía. No, no importa. No importa. Yo... Yo estoy contento ya que... De tenerte acá porque vos sos un campeón y... Nos estás representando. Ay... Es un pirimbacer. Bueno, acá está. Este es especial para los de Rally. Para mí ya para... Mira. Parrilla enrollable. De Neuem. Este. Los mecánicos van a hacer uso. Ustedes tienen uno ahí parecido, ¿verdad? Para José. Sí. Para José. José. Esta parrilla de Neuem. Acá para parrilla. Por favor. Quiero ver en la siguiente foto de cuando estén haciendo el asado ahí con el team. Bien ahí. Bueno. Este se va acá. Primero. Vos querías... Herman. Ahora tu asado va a estar completo por llevar picante que te gusta. También hay ajo. Y el ahumado. Todo se va. Un poquito. Ahí se va. Ah. Espera que... ¿Dónde estás? Ja. Gastricalme para que... El asado no sé si te... Cae pesadillo. Ande, ande. La ansiedad. Le metes gastricalme y ya está protegido tu estómago ahí. Y de repente te agarras. Y te pude acá. Y ese... Otra vez. Ahí se entiende. Así es. Bueno. Ja. Para eso te vas a tricalme. Ja. Ja. El termito Teneré también para que estén ahí con... 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 Con Lapa. Para que tomen Teneré. Teneré. Sí. Con Lapa que te acompaña ahora. Verás. Vamos a poner acá por este lado. Sí señor. Ah. Allá también tenemos... Los... Te llevas pack de Santa Clara. De Agüita. Con Geisingas. Los dos. Los dos. Te muero los Macapúes. Qué pesado. Acá no puedo tener. Y obviamente también pechugón. Pechugón. Se va allá. Acá están los asados. Pechugón. Que probaste. Que te gustó. Ahí va a poner tu silla. Ahí va a poner. Bueno. Qué me falta. Ah. Acá están. Santa Elena. Para uno de los perros ahí del... Del team. O para tu papá. Para mi papá. A mi papá. A tu papá le gusta el vino. Sí, sí, sí. A mi mamá le gusta el vino. A mi papá también. Mira este señora. Señora. Este. Probá nomás. Pone ese limón amarillo. Decirle a este que te compre. Y pones dos rodajas. Y gaseosita de limón. Que no puedo decir la marca. Ese. Ponele. Un chupete doña. Una. Una. Una velada purete. Acá está. El agua con acá también. De Santa Clara. Y. Los carbones de grillco. Que están ahí abajo. Se va para que haga todo. Gracias. Esto es todo para vos. Y gracias por venir. Y espero que. Espero que siga para adelante. Siempre. Siempre. Con un asado de papaparrilla. La calcomanía por el auto. Viste. La calcomanía. Vamos arriba por el auto. Será. Vamos. Después le quiero preguntar a tu viejo. La verdad que sí. Quiero hablar con él. Vamos a salir. Vamos a salir venir. Vamos a salir venir. Dale. Bueno. ¿Viajas cuándo? Para contarle a la gente. Para que esté apoyándome. En noviembre. Porque se escapar. Es difícil ver. Pero en las redes. Pueden encontrarte también. Para ver. Si. Me siguen en mis redes sociales. Arroba DDB Rally. Como DD? Arroba DDB Rally. Ah DDB Rally. Entonces tienes que poner ahí. Cuando edita. V larga. V. 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 V larga. Ahí está. Osama. Osama. V. 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 V larga. En las redes sociales. Que ahí me pueden seguir. Ahí publico todo lo que. Mi carrera. ¿Viajas? Viajo en noviembre. Tengo el último rally del año. Que en Japón. Que difícil. Eso. Bueno. Bien. Entonces. Mucho éxito. Que te vaya muy bien. Y que. 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 Les salga todo. A todo el equipo. Bien para todo. Gracias. Loco. Gracias por venir. De esta vez. Diego Domínguez. En Papá Parrilla. Vamos. No comiste nada. Mira vos. Yo comí toda la parrilla encima. Guarde nomás todo el regalo. Come la voz. Teotra. Pico. Teotra. Pico.